¡Listo! 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 y y y y y y y y Hay que disfrutar un día tan especial por aquí y todas. ¡Ay, ay, ay! Debajo la sombra de un rojetado naciste. Debajo la sombra de un rojetado naciste. ¡Ay, ay! Debajo la sombra de un rojetado naciste. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Adiós, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Más caña! ¡Muy bien! ¡Bravo papá! ¡Gracias a ellos! ¡Papá, que vos! ¡Eso! Desde el oriente va a ser los calumbrados Desde el oriente va a ser los calumbrados Desde el oriente Ellos anuncian que hoy es todo un reaño Ellos anuncian que hoy es todo un reaño Hermosas flores y los cabeles traemos Hermosas flores y los cabeles traemos Con cuyas flores avanzaremos tu frente Con cuyas flores avanzaremos tu frente ¡Papá, que vos! ¡Papá, que vosPapло! ¡Papá, que vosPapá! ¡Papá, que vosPapá! ¡Papá, que vosPapá! ¡Salud! 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 ¡Ahora, ahora, qué vas a hacer! 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 ¡Ahora, ahora, qué vas a hacer!